... Sí, sí que hemos notado un descenso en el número de alumnos con respecto al año pasado, más o menos entre 15 y 20 alumnos. Andamos con unos 120-122 alumnos día. El precio del menú a día de hoy es de 7,95 y entonces muchas familias están esperando a la beca. Ahora mismo solo tenemos 15 comensales, con lo cual se nos ha reducido un 50% el comedor. La subida de precios ha hecho mella y hay menos niños en los comedores escolares. No es el único motivo en el descenso de comensales que en algunos casos, como en el CEIP, varia ronda la mitad. El retraso en la concesión de las becas ha hecho que algunas familias esperen para apuntar a sus hijos. Otras han decidido organizarse y apostar por un servicio nuevo, el de tardones. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es jueves 10 de octubre y sin duda el precio no ayuda. Y menos nos cuenta una madre del CEIP Navarrete el Mudo si no se ven mejoras en el servicio. Ocho euros casi el menú, que es que a mí me cuesta menos en casa. Entonces hay un punto en que ya es un servicio caro y que tampoco están siendo las mejores comidas. Que si me dices que mi hija está comiendo como una reina, yo mira, lo pago bien a gusto. Pero pues el otro día las albóndigas incomestibles. Ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no tienen trabajo. Es la alarmante cifra a la que nos enfrentamos en el Día Mundial de la Salud Mental. Una jornada en la que es importante empatizar con las personas que sufren este estigma. Y fíjense, llega la primera edición del Festival Rioja Comic. Una cita que incluye talleres, charlas, exposiciones y paseos por Logroño, Calahorra, Aro y Santo Domingo. Además guiadas por dibujantes riojanos. El festival comenzará el viernes 18 de octubre y se prolongará hasta el domingo 27. En definitiva, la intención inicial de llenar Logroño y La Rioja de dibujo y dibujantes, creo que lo vamos a conseguir. En deportes, Raúl Ruiz se presenta a la presidencia de la Federación Riojana de Fútbol y lo hace acompañado de dos de sus amigos, Miguel Ángel Lotina y Agustín Abadía. Tres históricos del club deportivo Logroñés y del mundo del balón que conocen muy bien el fútbol de esta tierra y que buscan llegar a la federación porque, dicen, el sentir general de clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros es el del cambio. Las elecciones son el 20 de diciembre. No ansío la presidencia, no me quita el sueño el ser presidente, no. Lo que me quita el sueño es trabajar por el fútbol riojano y volver a mi tierra unido al fútbol. El aumento drástico del precio de comedor que probablemente se debería haber hecho paulatinamente a lo largo de los años. El año pasado empezó el curso costando un menú 4,59, pasó a 6,82, pero es que este año nos ha subido a casi 8 euros. Y claro, pues no lo puede asumir todo el mundo. El principal motivo, el precio, pero no el único. Un mes después de comenzar el curso, todavía no se han resuelto las subvenciones. Ocurre todos los años, las becas se retrasan, pero este, ante la subida tan importante de los menús, las familias han decidido esperar. Hay menos niños en los comedores y algunos han cambiado este servicio por el de tardones. Suben los precios, bajan los usuarios. Hay menos niños en los comedores escolares. En algunos, como el CEIP Varia, han pasado de 30 a 15, la mitad. Nosotros hemos notado un descenso muy notable en el comedor. El precio del menú a día de hoy es de 7,95. Y entonces muchas familias están esperando a la beca. Ahora mismo solo tenemos 15 comensales, con lo cual se nos ha reducido un 50% el comedor. También lo han notado aquí, en el Obispo. Sí, sí que hemos notado un descenso en el número de alumnos con respecto al año pasado, más o menos entre 15 y 20 alumnos. Andamos con unos 120, 122 alumnos día. Y ahora muchos están pendientes de la concesión de las becas, que han solicitado más de 5.200 familias, 500 más que el curso anterior. Muchas familias entran al despacho a preguntarnos, ¿sabéis algo de la beca? Ya les hemos dicho que les vamos a avisar, pero ellos necesitan saberlo ya. Entonces diariamente tenemos a gente preguntando y esperando. Y eso es lo que más les preocupa ahora, tener la certeza de si son becarios o no, de cara a hacer sus cuentas. Porque la economía familiar es importante y lo lógico es que las familias lo sepan antes del inicio del curso escolar, no una vez iniciado en noviembre. Ocurre todos los años, siempre se retrasan. Y algunos centros les descuentan la subvención, aunque no sepan si la recibirán. Nosotros hacemos un esfuerzo con ellos y pensamos que van a seguir siendo becarias, ya les cobramos la tarifa que les cobrábamos el año pasado y ya vienen desde el principio del comedor, no con ese miedo de saber si les van a conceder o no. Lógicamente, si luego no los conceden, que no suele ser así, pues se llevan al susto. Nuestro centro es muy pequeño, nosotros no podemos asumir el dinero de una beca que no sabemos si va a llegar ni cuándo. A todo ello se suma la aparición de un nuevo servicio de tardones, promovido por las Ampas en varios colegios. Lógicamente, el precio que les cuesta ese servicio es menor que el precio de comedor y, por lo tanto, se los llevan a comer a casa. Una solución en algunos casos para no pagar casi 8 euros. Un precio que no es igual en todos los centros públicos. Así, dependiendo del lote y de la empresa, Mediterránea o Seral, varía entre 7,17 y 7,95 euros al día. Es decir, tres más que al inicio del curso pasado, que fue, recordarán, muy convulso. Pasta con larvas, pescado con trozos de plástico, gorgojos en las alubias, repetidos incidentes que llevaron a un cambio al licitar un nuevo pliego para el servicio de comedores escolares. El nuevo contrato, para el que se autorizó un gasto de 6 millones de euros, conllevó, como les contamos, una subida del precio de los menús. Algo que en algunos centros, según FAPA, sí se ha notado en la calidad, pero en otros muchos no. Esto ha llevado a familias como la de Hidoya Salguero a reducir el número de días que usan este servicio o a no llevarlos al comedor. En principio nosotros este año no la íbamos a traer al comedor. Las calidades y el desorden que había en el comedor, yo me reduje jornada y no venimos al comedor y yo me encargo de estar con Isla en casa. Al final, claro, es un servicio que para Isla es muy guay, porque el cole están con sus amigos, es el único momento en el que pueden jugar con los mayores, comparten el patio grande. Al final viene tres días, ocho euros casi el menú, que es que a mí me cuesta menos en casa. Entonces hay un punto en que ya es un servicio caro y que tampoco están siendo las mejores comidas. Que si me dices que mi hija está comiendo como una reina, yo mira, lo pago bien a gusto, pero el otro día las albóndigas incomestibles. Y todos los días a las nueve de la mañana está el camión descargando. Desde las nueve de la mañana hasta las dos, ¿cuándo sale del almacén? A las ocho. Esa comida lleva seis horas hecha. Pues mira, hoy hemos estado en el médico porque tiene dolores de tripa desde hace casi un mes. Yo no sé si está asociado a la alimentación o no, pero pues Isla sí que viene a casa muchas veces y dice, estaba asqueroso mamá. Otras veces dice, estaba exquisito, es verdad. Hay veces que dice, estaba buenísimo, pero es que debería de estar buenísimo todos los días por ese dineral. Entonces la gente está intentando organizarse. Bueno, de hecho hay un servicio que nosotros estamos intentando poner en este cole que se llama Los Tardones, que es dar tiempo a las familias que salen a las dos y media o a las dos para que vengan a recogerles, pero que no coman. Y hay mucha incertidumbre y se comenta que se están cargando el comedor, que es una cosa que para mí forma parte de la educación de nuestros hijos, que ya no solo son las materias, y se lo están cargando. Y además de los comedores escolares, los exámenes de la nueva selectividad han generado incertidumbre y muchas dudas. Por ello, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga mañana a nivel nacional. Un paro por la falta de información al que se va a sumar una concentración promovida por el Frente de Estudiantes de La Rioja. Y tendrá lugar a las 11, en el Espolón, en frente de la delegación. Mientras tanto, esta mañana se ha reunido la comisión organizadora de la prueba, en la que se ha acordado publicar el próximo miércoles la estructura básica y los criterios de evaluación. Lo que no se ha concretado es cuándo se difundirán los ejercicios resueltos. 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen trabajo. Este revelador dato es síntoma de una sociedad que todavía estigmatiza a las personas con algún padecimiento psicológico. Así se ha manifestado hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. A veces necesitamos datos para aceptar que existe un problema. Y en salud mental las cifras son alarmantes. Más del 81% de las personas con problemas psicológicos no tienen trabajo. Además, las bajas laborales en este sentido no hacen más que aumentar desde la pandemia. Las bases de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registraron en el año 2023 algo más de 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales. Una cifra récord que triplica la que había hace cinco años y que este año volverá a ser tristemente superada. Nuestra discapacidad es la segunda con menor tasa de empleo entre todos los tipos de discapacidad. Según el informe de 2022 del Instituto Nacional de Estadística, tan solo un 18,9% tiene un empleo y el 5% de los afectados, el 5% mantiene un empleo estable. En un acto institucional, la Asociación de Salud Mental de La Rioja ha pedido a la sociedad que les dejen de mirar diferente, que se pongan en su situación. Y también han pedido a las empresas que les den la oportunidad de mostrar lo que valen. Pedimos más recursos que faciliten nuestra inserción laboral, como la formación laboral, los centros especiales de empleo, las cuotas de reserva para personas con discapacidad, el empleo con apoyo y la promoción de la inserción laboral en puestos de empleo ordinario. Los estudios lo dejan claro. Una de cada cuatro personas ha sufrido o sufrirá problemas de salud mental en su vida. Una situación en la que no sirve mirar para otro lado. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El campo riojano volverá a protestar y lo hará a finales de este mes. Será una movilización del sector vitícola que ha sido acordada hoy por las organizaciones agrarias con representación en la denominación de origen rioja. Según han anunciado en un comunicado, será en los próximos días cuando se anunciarán los detalles de esta nueva propuesta. A punto de finalizar la que califican como una de las peores campañas por la escasa cosecha y los bajos precios, los viticultores se movilizarán para mostrar su malestar. La Rioja se acercará al millón de turistas al finalizar este año, mientras Logroño busca desarrollar un centro de la cultura gastronómica en el mercado de abastos. Son dos de los titulares que nos ha dejado hoy el foro Next Spain, que ha acogido el espacio Lagares y que haya abordado la digitalización y la sostenibilidad en el sector del vino. En pleno otoño y en el espacio Lagares de Logroño, en el lugar y el momento perfectos para reflexionar sobre el sector del vino, lo ha hecho Next Spain, el foro de bocento organizado por diario La Rioja con el apoyo de Telefónica y el patrocinio del gobierno regional a través de La Rioja 360. Un encuentro que deja a este titular un centro de cultura gastronómica en el mercado de abastos. Va a ser el mercado de abastos el que va a servir de espacio, de escaparate, de agitador, de catalizador sobre la cultura gastronómica. Y reflexiones sobre los desafíos que afronta el sector del vino, como el descenso de consumo y el auge de blancos y espumosos. Habla del aumento de consumo de vino blanco, pero en gran parte también es debido al aumento de consumo de vino espumoso en mercados como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que son los mercados que tiran el consumo para arriba. Ha habido también ponencias sobre sostenibilidad y digitalización. Hay una frase muy común que se estudia en ingeniería, que es lo que no se mide no se puede mejorar. Y este precisamente ha sido uno de los datos. Este año llegaremos a los 900.000 turistas en La Rioja con unas pernoctas que están subiendo, tímidamente, pero están subiendo. Estamos ya percibiendo que podemos llegar a ser un turismo que supere el fin de semana. Porque La Rioja es un territorio perfecto para disfrutar en torno a la cultura del vino. La parte cultural, tienen ese componente cultural, tienen el componente gastronómico, ya lo hemos hablado, tienen el componente medioambiental, tenemos rutas de montaña, tenemos las montañas muy cercas, accesibles, practicables, el que disfrute de la naturaleza. O sea, tienes el fin de semana perfecto, completo, para disfrutar cualquiera que sea la afición que tengas. Hoy es el día en que nosotros, después de un año trabajando, digamos, en la sombra, lo vamos a hacer oficial, que nos queremos presentar a la Federación Riojana de Fútbol. Pues somos gente de fútbol. Nada más y nada menos que gente de fútbol. Desde niños, lo que hemos hecho es jugar a fútbol. Yo no ansío la presidencia, no me quita el sueño el ser presidente, no. Lo que me quita el sueño es trabajar por el fútbol riojano y volver a mi tierra unido al fútbol. Ya lo han escuchado. Quiere trabajar por el fútbol de su tierra, por el fútbol riojano, y por eso se presenta como candidato a la territorial. Es Raúl Ruiz y lo hace acompañado de dos de sus amigos, Miguel Ángel Lotina y Agustín Abadía. Tres históricos del club deportivo Logroñes y del mundo del balón que conocen muy bien el fútbol de esta tierra y que buscan llegar a la federación porque, dicen, el sentir general de clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros es el del cambio después de que Jacinto Alonso, que no se puede presentar, lleve ya muchos años al frente. El 20 de diciembre son las elecciones a la Federación Riojana de Fútbol y si esta candidatura es la elegida, Raúl Ruiz será el presidente. Y Abadía y Lotina le ayudarán, pero no ocuparán cargos directivos. Entre sus propuestas están el mejorar las instalaciones, apostar por la formación y que la territorial tenga su propio patrimonio. El primer tema importante para Raúl es el económico y propone adelantarles a los clubes a principio de temporada parte de la subvención que llega de la española. Pues poder darles el 20 o el 30% de esa subvención, anticipárselas al principio de temporada. Otro asunto son las instalaciones y buscará trabajar con las instituciones para mejorarlas y ampliarlas. Tener las propias instalaciones y nuestra sede, en lugar de un edificio de cuatro plantas, pues tenerlo donde tiene que estar, que son unas instalaciones deportivas. Tercera propuesta, aumentar el número de licencias. Cuanto más número de licencias tengamos, pues más dinero nos llegará de la Federación Española y podremos crecer. Y cuarta, la formación para jugadores en activo. El título básico de entrenador, que se lo puedan sacar mientras estén en activo, los futbolistas y las futbolistas, gratis. O sea, que eso se haga cargo en la Federación Riojana. Si Raúl llega a la presidencia, trabajará, ha dicho, para que Logroño sea subsede del Mundial 2030, aunque eso no lo decide ni la Riojana, ni la española, ni tampoco la UEFA o la FIFA. La subsede, ¿sabes quién la elige? El seleccionador, el seleccionador de turno. Imagínate que Alemania juega en Bilbao y tiene la sede en Bilbao. Y dice, no, tienes la posibilidad de venir a la subsede a Logroño. Viene el seleccionador, ve instalaciones y dice, ostras, ¿y dónde duermo? ¿Y dónde como? ¿Y dónde me reúno? ¿Dónde doy mis charlas? Ese es un hándiga que tenemos. Eso es así. Hay tiempo, porque es para el 2030. Hay tiempo, se puede hacer. Unión Deportiva Logroñés y Club Deportivo Alfaro ya conocen a sus rivales en la primera ronda de la Copa del Rey. Hoy se ha celebrado el sorteo y a los blanquirrojos les ha tocado el Eibar, que visitará las gaunas el 29, 30 o 31 de octubre en una eliminatoria a partido único. El Alfaro, por su parte, también ejercerá de local. Lo hará en la Molineta y ante otro conjunto de segunda división, como es el Tenerife. Tenerife. El Club Deportivo Tenerife. Distancia en lo geográfico, pero... El Río Verde Clavijo debe mejorar de manera inmediata si quiere ser un equipo importante en segunda fe. Y es que, de momento, las cosas no van especialmente bien. Es cierto que solo se ha disputado una jornada de liga, pero la imagen que ofreció el equipo en tierras andaluzas no fue buena. Los de Logroño perdieron de 19 puntos y lo hicieron en un partido en el que fueron muy poco agresivos en defensa y, además, contaron con escaso ataque. Un mal marcador para un conjunto joven y que debe jugar de manera alegre. Necesita mejorar mucho el equipo riojano que este domingo a las 12 debuta en casa ante Zornocha. Los de Logroño juegan ante su afición y confían en estar a un buen nivel y, sobre todo, ser fieles a sus señas de identidad, esas que en la primera jornada no aparecieron en la pista de Córdoba. Me da la sensación que seguimos todavía en ese periodo de construcción, pero la realidad es que ya ha pasado una jornada y ahora entramos en la segunda jornada y, entonces, pues, bueno, tenemos que ir siguiendo construyéndonos, pero siendo competitivos, ¿no? O sea, obviamente no estamos en nuestro mejor momento, lógicamente, pero el domingo tenemos un evento competitivo que tenemos que dar nuestro 100%. ¿Estamos jugando a nuestro mejor nivel colectivo o no, independientemente de eso, ¿no? Yo creo que tenemos que jugar a nivel de energía, de intensidad, de actitud, de... al 100% en cada segundo, ¿no? Serán 10 días en los que la comunidad se llenará de dibujos y dibujantes. Les hablamos del primer festival Rioja Comic que comenzará el viernes 18 de octubre y se prolongará hasta el domingo 27. Una cita que va a reunir a 20 reconocidos autores y donde a través de charlas, coloquios y talleres se abordará el cómic, la ilustración y el manga. Sin duda, uno de los platos fuertes serán los paseos del cómic. Ocho recorridos que tendrán parada en Logroño, Aros, Santo Domingo y Calahorra y en los que se han involucrado 80 comercios. Todos los autores son riojanos y muchos y muchas de ellos trabajan nacional, local, nacional e internacionalmente. Entonces, esos recorridos son diferentes porque tú estás sentado en tu casa o en el sofá leyendo un cómic y aquí va a haber una interacción con los establecimientos, con el público, con una guía. Son ocho recorridos y son diez páginas, una por cada establecimiento que hacen un metro por un metro. O sea que vamos a llenar la ciudad de dibujos, que eso es lo que yo quería desde el principio. Pues con ese plan les emplazamos hasta las ocho y media la segunda edición de nuestros informativos. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!